Vieron detrás de cámara y dirían, pero qué divinos. Que faltan aftos. Pero que estos pibes, qué divinos. Y no, estoy sola, pero no tanto, no tanto, porque Dani, como saben, se tiene que ir a competir. Va a estar compitiendo en Villa Langostura. Él estuvo contando un poco esas hazañas que se les ocurren hacer así, si subí la música. Y bueno, se está entrenando, se está preparando. Ahora, había pasado, antes de ir, había pasado por Tandil. Dijo que nos va a traer salamines a todos, chicos. Así que vamos a estar muy contentos y felices. Nunca trajo, nunca. Estamos, por supuesto, aquí con Vicky. Y lo vamos a saludar a nuestro compañero. No, es mentira, no, chicos. No digan eso de mi compañero Daniel Capomenosi. ¿Desde dónde estás, querido? Desde la sierra. Buen día. Buenas tardes, Dani. ¿Estás ahí? Buenas tardes, buenas tardes. Ay, Dios mío. Pero qué belleza. Bienvenido, Dani. Qué hermosa. Hola, chicas, hola. Hola. Tardes. Contanos, contanos. Buenas tardes, volvió el cala, me fui yo. Sí. Volvió el cala. Volvió el cala. Lo hizo a propósito. Es basura. Tiene un problema personal. Acá en Pandún, feliz, imagínate, vine al cumple de mamá. Veo. Mi hija cumplió 81 años. Mi amor. Así que me está mirando ahora en este momento. Besos a Martita. Feliz cumple. Que pasamos hermoso con mis hermanos, con sobrino nuevo. Tengo un sobrino de dos meses. ¿Cuánto tiene, Dani? ¿Cuánto tiene, Dani? Hermoso. Dos meses. Dos meses, mi amor. Y escúchame, ¿y fuiste ahí a lo de tu mamá tipo por sorpresa o sabía, mamá, que llegabas? No, mamá. Mamá sabía que iba, que venía. Sí. Y ya aproveché también para entrenar un poquito. No sé lo hermoso que está. Se ve. 18 grados la temperatura. A esta hora todo el mundo durmiendo la siesta, que es lo que voy a hacer después de hablar con ustedes. ¿Ya almorcé? ¿Ya almorcé? Mamá hizo unos tallarines con estofado que no te puedo explicar. Qué delicia. Pero ahí se almuerza de verdad. Sí. Acá se almuerza de verdad. Se almuerza de verdad. Picadita previa. Ah, bueno. No pueden fallar. Acá estamos, dice, todos los chicos decían que Dani traiga, ¿sabes? Yo le dije, chicos, no le pidan a Dani, pobre. No pidan. No pidan. Pero los chicos, los chicos piden, piden los chicos, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Cómo mamá te mima, Daniel, ¿eh? Ah, olvidate, olvidate. Miren cómo está la ciudad, chicas. Contanos un poco dónde estamos, Dani, para los que no conocemos. Estamos en el Cerro Independencia. Sí. Aquí hay una elevación donde se puede ver toda la ciudad. En realidad, 170.000 personas vio el último censo en la ciudad de Tandil, ciudad que está muy cerca de Buenos Aires. Pensá que está a 370 kilómetros y se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Mucha gente viene a las sierras del Tandil. Sierras, por otro lado, que son de las más antiguas del mundo. Qué lindo. O sea, que tiene toda una historia hermosa. Aquí yo hice la primaria, la secundaria, la universidad. Acá me recibí de profesor de geografía. Acá empecé mi carrera artística con Prepucio, que después fueron los Prepu. Sí. Acá conocí a Víctor Laplaz. Acá estuvo este fin de semana Mario Masachesi haciendo su espectáculo, que le fue muy, muy bien a Mario, ¿eh? Bien. Bien Mario, bien Mario, que llenó la peña del cielito acá en Tandil. Bueno, nada, es mi ciudad, la amo, imagínate, para mí venir acá es hermoso. Ay, sí, qué lindo. Aparte que te miman, como decía Vicky, ese clima hermoso y un poco de desconectar con la naturaleza, Dani, qué lindo. Te estamos envidiando acá, envidia sana. Envidia sana, por supuesto. Pero mirá, yo sé que ustedes tienen la mesaza de noticias y seguramente hay bombas hoy. ¿Hay bombas? Ay, sí, porque no sabés qué lío que se armó el fin de semana, Dani, con Elegante, que estuvo en el programa. Ay, mirá, ahí le está, muy bien. Un cañón. Este cañón que estamos viendo es de la época de la conquista. ¡Guau! El cañón cumplió 200 años ahora. Acaba de cumplir 200 años el 4 de abril. Sí. Así que en 1823 usaban. Esta lo podés usar tranquilamente para la mesaza, me parece. Me gusta, para las bombas. Sí, Dani, me encanta como escenografía de las bombas. Ahora, qué loco después de tantos años y que esas cosas estén ahí, ¿no? Realmente. Sí, totalmente. La verdad que sí. Está cuidada la ciudad. Muy cuidada, muy cuidada, la verdad que sí. Este fin de semana un poco revolucionada con el tema de la nafta. Ah, ¿viste igual que acá? De todos lados. Fue el tema. La verdad que en todos lados. Pero acá aprovechamos mucho para andar en bicicleta. Claro, sí, la nafta no nos importa. No nos importa. Me acabo de venir acá al Cerro Independencia, obviamente en bici. Y de acá bajaré en bici. ¿Y cuánto tiempo tenés esta casa, Dani? Desde ahí en bici. Es la ciudad de los 15 minutos esta. Ah, está bien. Lo que quieren generar en todo el mundo, ahí ya lo tienen. Es buena esa, ¿eh? En 15 minutos estás en el lago, en 15 minutos estás en la sierra. Espectacular. En 15 minutos estás abrazando a tu mamá. Calidad de vida. Dándote una cerveza con tus amigos. Qué lindo. Olvídate. En la universidad, donde quieras. Y mucho talento ha salido de Tandil, Dani, también. Mucho deportivo y famoso. Y yo que estoy medio lento, pero sí, mucho talento. Mi amor, extrañamos tu humor. Gracias, gracias. Extrañamos tu humor, Dani. La verdad que sí. ¿Cómo siguen estos días, Dani? Ahora te quedás en Tandil hasta cuándo y cuándo viajás a la Angostura para comenzar esta travesía que te espera? Mañana ya estoy volviendo para Buenos Aires y ya el jueves estoy embarcando rumbo Bariloche para después correr el viernes. Así que el viernes espero. Ojalá. Si los planetas se alinean y la señal se puede, tipo 3 de la tarde vamos a estar comunicándote y espero estar con una medalla colgada al pecho. Seguro que sí. Dedicada a ustedes. Seguro que sí, Dani. Te vamos a estar esperando. Estás hermoso. ¿Querés meter la ropa, Dani? La ropa es toda mía, ¿eh? Es toda mía la ropa que tenemos. Canchera. Zapatillas. Pero qué canchero, Dani. Todo combinado para nosotras, para las chicas de vestuario sobre todo. Todo combinado para ustedes. En este lugar hermoso que tiene también su lugar turístico acá donde se atiende a los turistas que quieren conocer un poco más de la historia. Del otro lado, acá hay un castillo morisco. Mirá, no sé si lo pueden ver. Se ve hermoso, sí. Tiene su entrada al principio que fue donado por la colectividad española ya hace muchísimos años. Y nada, ahí esta vista impresionante. Abajo también está el lago, el lago del fuerte que fue creado por una gran inundación que hubo en Tandil. Se creó ese lago artificial para retener todas las aguas que bajan de las sierras. Y se convirtió en un lugar de navegación, incluso Mónica Camarina dijo que va a venir acá a navegar. Tenemos que ir todos. Tenemos que armar un finde. Sí, por favor, te lo pido. Mirá lo que es esto. Me encanta. Impresionante. Mirá el cielo, ¿no? Para el que está en la ciudad, ver ese cielo así despejado, sin edificios, sin nada que te impida disfrutar del celeste y de las nubes. Hermoso. Ahí está. Quedó como foto, Daniel. Quedó estatua. Bueno, ahí estaba Dani. No sé si vuelve o vuelve. Allá. Ahí está, sí, Dani. Es la cancha de Tandil. Sí. Vuelve, vuelve. Está, está, estoy, estoy, estoy. Acá estás, ahí está. Se corta. No importa, decime. Se corta despedido. Te escuché, Ekel. Te escuché, Ekel. Te escuché. Se corta, despedido. Sí, dijo así. Se corta, despedilo porque no se escucha nada, dice. No, salió todo hermoso, Dani. Salió hermoso. Salió divino. Para terminar, decinos lo del estadio, ¿qué querías decir? No, en ese estadio lo vi a Diego Armando Maradona, por ejemplo, en el año 1977. Justo un día como hoy. Hoy que Diego estaría cumpliendo años. Hoy. Por eso me acordé cuando vino a la selección argentina. Le integró la del 78, pero no fue. Pero en la previa estuvo y lo vi jugar acá. ¿Recordás? Y después lo vi jugar en el 87. Sí. Hoy cumpliría, 63 años, ¿no? Cumpliría, pues falleció a los 60. Exacto. 63 años ya nuestro Diego Maradona. Bueno, gracias, Dani, por este tiempito que te diste para nosotros. Buenas. No choquen el barco, les pido por favor. Te prometo. Sé que son buenas capitanas. Sé que son buenas capitanas. Así que vamos todavía. Aguante qué pretende usted de mí. Buenas semanas. Saludos a todos. Y el viernes con medalla. Dale, 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 dale. Ahí te vamos a esperar, ¿eh? Vamos a hacer el aguante de este equipo para que ganes la medalla, Dani. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Dani, que va a estar esta vez.